No dejó ningún amigo sin contrato. Redacción de Miguel Uribe al nombramiento de Vera Grave como nueva jefe de negociadora con el ELN. El senador Miguel Uribe muestra los contratos que suscribió la guerrillera del M-19 con el Estado. Dice que se ganó 250 millones en un año con el gobierno Petro. Se sabe que el presidente Gustavo Petro lo dejó por fuera de su equipo a los exmiembros del M-19 que lo acompañaron en su etapa como guerrillero. Varios de ellos se encuentran en puestos claves al interior del gobierno nacional y varios gozan de la confianza del mandatario colombiano. La exguerrillera Vera Grave es la nueva figura del grupo subversivo en llegar a un cargo importante en el gobierno nacional como jefe negociadora en los diálogos de paz con el ELN, proceso que está en su quinta ronda de discusiones. Se trata de una cofundadora del M-19 y la única mujer en llegar al comando central del grupo. En 1990, tal como el presidente firmó la paz para la desmovilización de la guerrilla. A pesar de que hasta ahora tiene un cargo visible ante la opinión pública, la exguerrillera nunca estaba por fuera del gobierno nacional. A través de contratos, esta administración le ha permitido a Grave ganarse 250 millones de pesos en contratos en lo que va el año, que se traduce a cerca de 20 millones de pesos mensuales. Así los pone el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático. De acuerdo con él, el mandatario colombiano no dejó ningún amigo sin contrato. Vera Grave, nueva jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN, tiene 250 millones de pesos en contratos al año. Gustavo Petro no dejó ningún amigo sin contrato. Estará atento a su gestión, manifestó el senador en su cuenta de equis. El primer contrato suscrito fue por 140 millones de pesos, con el fin de apoyar los procesos misionales que desarrolla la Subdirección de Evaluación del Riesgo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, suscrito directamente con esta entidad. Luego, la superintendencia de vigilancia le pagó 30 millones de pesos por 74 días de trabajo por prestar servicios profesionales para fortalecer la ejecución de las actividades propias. En mayo la contrataron nuevamente por la misma cuantía. Luego, la misma entidad pidió otra asesoría similar por 144 días por la suma de 50 millones de pesos.